Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien la se emite. ¡Ya basta! ¡Defiéndete! Aquí tenemos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. El otro que salió a cuestionar quién fue, Javier Lozano. ¿Recordarán cómo Javier Lozano Alarcón puso un punto de acuerdo para que el gobierno explique toda la negociación? Dice, queremos que nos expliquen el marco jurídico de la negociación. Y a partir de ahí se han detonado de varias gentes pidiendo a través del IFAI, hora INAI, que se entregue la información de todo lo que hemos venido firmando, como es el memorándum de entendimiento, el anexo de las plantas, el convenio económico del costo del kilowatt hora, las fábricas y los talleres y el tema de las liquidaciones. Y hasta están pidiendo que se haga público lo que hoy ganan nuestros compañeros pensionados de renta vitalicia. ¿Cómo es posible que les hayan dado, dice, una renta vitalicia? Dice, a ellos ya nada más les tocaba su liquidación y ya. Y lo logramos con la lucha del sindicato, compañeros. Que se les debe a los de renta vitalicia, se les debe y se los van a tener que pagar, compañeros y compañeras. Por eso está luchando el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta vez nadie nos divide. Martín Esparza Flores, Secretario General. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio, Radio. Se trata de un camino donde uno se construye a sí mismo. Diferentes escuelas enseñaron que la única libertad posible para el hombre es su transformación voluntaria. ¿Qué esperas para hacerlo? Radio Esme, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio Esme. ¿Quieres impulsar tu negocio en medios alternativos? ¿No sabes cómo hacerlo? Obidomi, Obidomi. Producciones Obidomi. Se realiza audiovisuales, sitios web, banners, audios y marketing en redes sociales. Pero a lo mejor pensamos en tu economía y no vas a encontrar un precio más competitivo. ¡No te quedes atrás! En la carretera de la información, Obidomi te da la solución. No te olvides, somos Obidomi. Oye, 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 a ti te andaba buscando. Mira lo que me llegó a mi ser por Watts. Tranquis, cálmate. Ya hasta te ibas a caer. Es que no es para menos. Aquí dicen que van a embargar al Esme. Mira, escucha este audio. Perdón, no pude evitar escuchar, compitas. Acabo de leer una carta donde le tiran al secretario general que es que no se ha conseguido nada, que no es cierto nada y que hasta nuestra alana anda bailando. ¿Y ustedes qué piensan, camaradas? Porque yo me remito a los hechos. Tenemos libres a todos los compañeros que estuvieron presos. 996 ya están cobrando sus pensiones. Necax, Salerma y las otras plantas que nos dieron ya están funcionando con los compas que trabajan en Fénix. Y esos logros no han sido cosa fácil. Todo lo hemos conseguido con los dos últimos gobiernos neoliberales en contra. Vean cómo ahora están criminalizando a los maestros. Los avances los hemos logrado luchando unidos, en medio de un país en quiebra, con una profunda crisis económica que quiere encargarnos a los trabajadores. Y encima de todo, dentro de la resistencia, hay quienes se la pasan desmoralizando a la base, con chismes y presagios. Todo por la envidia que le tienen al secretario y porque se creen sabelo todo. Entonces, ¿mandan estas cosas para confundir? Obvio, lo que quieren es que te friques y te atontes. Lo primero es no contribuir al chisme, compas. Debemos informarnos por los medios del sindicato, no con anónimos en las redes sociales y panfletos oportunistas como el de los dañinos. Pero hay que empezar con uno mismo, compas. ¿Para qué andan pasando eso que se les manda? Así se va haciendo la cadena y pues se convierte en un gran chisme. Y lo de los escritos que circulan en las redes, ¿para qué los comparten? Si ya sabemos que esa es la misma estrategia que se dio cuando el Marrano Muñoz o cuando vamos avanzando. Pero pues es la gente que hace resistencia de sillones de papel en sus ratos libres. O de filósofos de cuarta región. Acá en los plantones está la lucha, en los llamados acordados en las asambleas. Acá bajo el rayo del sol. Acá con los compas que ya quieren echar para adelante nuestra cooperativa. Vamos a hacer más por lo nuestro que por la grilla, compas. Bueno, pues yo ya le voy a quedar al plantón. ¿Quién se apunta? No, pues vámonos. Nada más deja de darme mi gorra y mi botella de agua. Cámara, yo ya estoy. ¿Para dónde le damos? ¡Aquí se ve la fuerza de N! 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 Gracias, buenos días, ya estamos con ustedes aquí en su programa Anúe, Luz y Fuerza, el día de hoy, martes 28 de junio 2016, les damos la bienvenida a este su programa, a nombre del titular del mismo, mi compañero Juan Luis González Vargas, quien les habla, su servidor Javier Vargas, el día de hoy me acompaña mi compañero y amigo Andrés Ayala en cabina, buenos días Andrés. Buenos días Javier, buenos días a toda nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros en su programa Anúe, Luz y Fuerza, saludamos a las diferentes guardias y a los comités que ya están pendientes de nuestra transmisión, a nuestros compañeros allá en la hermana República de Necaxia, a nuestro compañero Fred Alvarado, que nos apoya en la retransmisión de la señal a través de 103.1 FM y a nuestro compañero Radio Generación, y a nuestro compañero Santi Esme, que nos apoya a través de 104.1 FM Radio Turbina, nuestro compañero Toño Pasos también de aquella región, a la compañera Martita, allá jubilada, allá en Pachuca, a nuestro compañero Manuel Gutiérrez en Tlago de Lilpan, que nos apoya en la retransmisión también el día de hoy en el tianguis de aquella población, a todos ellos les mandamos un caloroso saludo, a nuestros compañeros allá en Anúe, Morelos, nuestro compañero Toño Rodríguez Solórzano, a Judit Jorge Vargas y Marco Antonio García, a nuestros compañeros en Chalco, Ramón Silva y Macbeth, a nuestros compañeros allá en Zahualcóyotl, a Rogelio Figueroa, a Israel Martínez Vilchis y a nuestra compañera Leti López, a todos ellos les mandamos un saludo, aquí a nuestros compañeros que ya están en las actividades propias de la radio, a nuestra compañera Gaby Grostieta, a nuestro compañero Francisco Guzmán Piña, que también está aquí con nosotros cumpliendo una actividad muy importante, a nuestro compañero Javier Barragán, que también está cumpliendo una actividad demasiado importante, y a nuestro compañero Gilberto Burgos, que también está haciendo un trabajo que le encomendó el titular de este espacio, nuestro compañero Juan Luis González Vargas. Buenos días a todos ustedes. Sí, muy buenos días a todos ellos, sí, yo creo que ya el compañero Gilberto Burgos en este momento se encuentra realizando esa importante actividad, como bien tú ya lo dices Andrés, pero esperemos que así sea, ¿verdad?, porque es un trabajo encomendado a todo el equipo y estamos dándole toda nuestra vota de confianza al compañero Gilberto Burgos para que saque adelante esa actividad y desde aquí le mandamos esa buena vibra al compañero Gilberto Burgos, porque de ti dependemos, mi buen Gil, así es que échale muchas ganas. Bien, Andrés, vamos a iniciar el programa ahorita revisando yo por aquí las notas de lo que fue ayer el segundo, o la segunda jornada del diálogo con el CENTE y SEGOP, pues dice aquí una estéril segunda reunión, Osorio solo promete al CENTE continuar el diálogo, a la CENTE, a la coordinadora más bien, ¿verdad?, sí, porque el CENTE es el sindicato, este es a la CENTE, solo les prometen seguir el diálogo, pero pues ya lo dijo allá el señor presidente que ahora aquí, yo leyendo también esas notas, dice, pide a la AI, a líderes de Norteamérica, atender la crisis de derechos humanos en la región, imagínense lo que está solicitando este señor presidente de la República Mexicana, piden que se revisen los derechos humanos cuando aquí parece que no contamos con eso, ¿no?, entonces, híjole, qué incongruencia por parte de este presidente, ¿no?, al salir a otros países habla como si aquí en México no ocurriera nada, ¿no?, como si aquí en México fuera el país de las maravillas, como lo han hecho los últimos presidentes, ¿verdad?, haciéndole creer a nivel internacional que en México no está pasando nada y cuando inclusive fue recibido allá por protestas, ¿no?, por protestas en lo que se refiere a lo que está ocurriendo en Oaxaca, como bien tú ya lo dices, con la CENTE, Andrés, entonces, ahí están los problemas, los problemas son graves, pero allá a nivel internacional, él dice, no está pasando nada y hay que revisar los derechos humanos de los ciudadanos. Vamos a pasar a las notas del día de hoy en lo que corresponde a lo que tocamos aquí, la parte primordial de este programa, noticias del sol de la laguna, no cesan los apoyos municipales, un total de 600 familias que viven en los fraccionamientos Monterreal y otras colonias cercanas, recibieron ayer lunes dotaciones de focos ahorradores que les entregó el alcalde Miguel Ángel Riquelme. Solís, al extenderse los beneficios del programa Iluminemos Juntos Tu Hogar, El programa que se inscribe dentro del Eje Rector del Desarrollo Social, Juntos por una Vivienda Digna, ofrece a los beneficiarios un ahorro de hasta el 30% en el consumo de la energía eléctrica en sus hogares, mismo que se verá reflejado directamente en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Durante el acto público en el que el alcalde puso en marcha la entrega de paquetes de focos ahorradores, se recordó que este importante beneficio llegará en este año a un total de 65 mil familias torrenenses de escasos recursos económicos, para lo cual el municipio ejerce una inversión de 11 millones de pesos. Cada familia inscrita en el programa recibirá una dotación de cuatro focos de luz blanca, con un consumo de 23 watts, que generan una luminosidad equivalente a una lámpara incandescente de 100 watts. Riquelme Solís aprovechó su visita al sector para comprometerse con los vecinos para mejorar las instalaciones deportivas de la Plaza Pública de Monterreal, con la próxima construcción de una techedumbre que brinde a los usuarios la protección en contra de la inclemencia del tiempo. A nombre de los habitantes del sector, le correspondió a Mayela Molina agradecer a Riquelme el apoyo que se distribuye a través de Juntos Uliminemos tu Hogar y dijo que le aplaude que sea un presidente municipal atípico, porque yo no recuerdo haber tenido a un alcalde del que tengamos noticias a diario de todos los beneficios que entrega en obras como la jabonera y el metrobús. Agradeció que la entrega de los focos ahorradores llegue a su sector porque impacta positivamente a la economía de sus hogares. Sabemos que contamos con usted, ya que siempre nos beneficia, quita nuestras necesidades y nos ayuda a resolver nuestros problemas. Por su parte, el Edil explicó que a todos los días visita distintos sectores del municipio para dar una salida a los requerimientos de la población. Llevamos distintos programas en todo Torreón, hoy le tocó esta entrega, pero el próximo pavimentaremos y tenemos el compromiso de colocar una techedumbre y aprovechándola traeremos un maestro que dé aerobics. Muy pronto, ya en noviembre, ustedes tendrán un nuevo atractivo aquí en Torreón, el teleférico del Cristo de las Noas, para que puedan visitarlo y llevar a su familia, sumada a ello al Paseo Morelos y a la construcción, el metrobús, donde ustedes pagarán un servicio que verdaderamente vale la pena, agregó. Y aquí, pues nuevamente, las campañas en todo su esplendor, con estos focos ahorradores que dicen que les ahorra hasta un 30% en las facturas. Yo me pregunto y les preguntaría aquí a todos los usuarios que ya han, según esto, recibido este beneficio de estos focos ahorradores, pero como lo hemos informado aquí en este espacio, pues que les digan también a la gente del perjuicio de estos focos, del perjuicio en la salud, que representan el no tener los cuidados necesarios en cuanto a que se rompe un foco de estos, por ejemplo. No todos sabemos lo que hay que hacer para cuando se rompe un foco de estos, por lo tóxico y el problema que puede ocasionar este polvo, que aparentemente pareciera un polvo, que es un gas que expide este foco al romperse, y que como lo decía la otra vez un médico, que aquí lo informamos, hay que ventilar, hay que barrer correctamente, hay que aspirar todo a esa parte. Todo eso no le explican a estos usuarios, que según esto dicen ellos, son de bajos recursos y que les están entregando este paquetito con 5 focos ahorradores, que les va a representar un 30% y por eso yo decía, y la pregunta es, y a la gente que ya les entregaron, ya vieron reflejado según esto, ese disminución en su recibo. Yo aquí lo decimos y a diario casi lo informamos, la Comisión Federal de Electricidad ocupa el top 1 en quejas en la Profeco a nivel nacional, y el principal motivo de la queja es el alto consumo. Entonces, ni con estos focos ahorradores que seguramente algún compadrasgo exista en esta empresa que los está produciendo para poderlos distribuir ahorita de forma gratuita, y yo voy, esto es como las drogas, no pareciera. Las drogas en un principio te las regalan, después hay que comprarlas cuando ya se te hace el vicio. Entonces, al parecer es el mismo mecanismo que está utilizando el gobierno para tratar de convencer a la población de que tienes que cambiar a este tipo de focos porque te va a representar, según ellos, un ahorro en tu recibo de Comisión Federal de Electricidad. Pero les vuelvo a repetir, no hablan de todos los contras que traen todos estos focos en cuanto a la de por sí ya tan deteriorada salud que tenemos a nivel nacional. Y con todos estos problemas que traen los focos, los medidores nuevos que están instalando, que también no han... Esa parte, obviamente, lo volvemos a repetir. En los medios masivos de comunicación no vamos a escuchar esa información. Pero si ustedes se meten un poquito a investigar esa parte, créanme que la van a encontrar y no porque aquí se los informemos, porque luego muchas veces dice Andrés, es que tú estás en contra de todo, Javier, y eres muy negativo, ¿no? O sea, les dejamos ahí la tarea también para que investiguen esa parte. Insidioso. Ah, insidioso, ¿verdad, Andrés? Para que se investigue esa parte y vean que lo que aquí les estamos diciendo es la realidad, es la verdad, y que dejen de hacer estos señores campañas que aparte, pues con los recursos de la misma gente salen a hacer campañas y ahora ya resulta que hasta las gracias ahí le dan y le dicen es que por primera vez encontramos a un edil atípico y ahora le llaman todo atípico en este país y ahora hasta los ediles, Andrés, ya son atípicos. ¿Cómo ves esta parte? Sí, Javier, pues esa es la forma como el sistema gubernamental a todos los niveles, pues trata siempre de desplegar sus programas, sus políticas gubernamentales, ¿no? Esa es una realidad y, bueno, en el caso de los ediles, que son los que tienen el contacto directo con la población, pues es donde más se da esta parte o al menos donde más lo conocemos porque los mismos ciudadanos nos lo comentan al momento de tener alguna reunión con ellos, la forma como incluso hasta se manifiestan en contra de ellos y tratan de defender lo indefendible. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues no es la excepción, ellos ponen a su servicio a la policía municipal, a la policía que tiene el contacto diario con los habitantes de las comunidades y siempre están cuidando la integridad de los ceferinos y no la integridad de los ciudadanos que para eso están contratados, ¿no? Así es, ¿no? Y en esta parte, o sea, lo más delicado es esto, ¿no? Que estén jugando con esta situación, te vuelvo a repetir, de tratar de convencer a la gente de que este tipo de focos le va a traer el beneficio por la disminución en el recibo. Cuando, bueno, si así fuera, pues creo que estos programas ya no son de ahorita, ¿no? Cada que hay campañas en algún estado o en algún municipio, pues salen a hacer estas mismas campañas, ¿no? Pero también acuérdate que la condición para que te den estos focos es que tienes que tener el recibo al corriente en cuanto al pago, o sea, presentar el último recibo pagado. Entonces, pues creo que es algo así que están queriendo implementar por ahí. Y vaya ahorita tocando este tema de cuanto a los pagos. No sé si ayer tocaron o vieron esta parte, Andrés, no sé, de otra página nuevamente que vuelven a publicar, que yo la publicación la vi en, ahora sí que en la Profeco, en la página de la Profeco, dice No te dejes sorprender si recibes algún correo electrónico el cual te ofrece pagar tu recibo de luz en línea con descuento. Cuidado, es un fraude. Este correo incluye una liga al que al darle un clip lleva a un sitio similar al de la CFE, pero es falso. Infórmate, cfe.gov.mx, centros de atención al 071. Entonces, nosotros aquí lo hemos dicho en repetidas ocasiones, después salen y dicen que son falsos. Pero ¿quién crea todo esto, Andrés? Debe ser alguien que está dentro de ellos porque dicen que el link es muy parecido al que manejan en Comisión Federal de Electricidad. O sea, si tú y yo nos ponemos a querer entrar, lo hemos visto, no toda la página de la Comisión Federal de Electricidad hay el acceso, hay el acceso a la información en general, pero a los links donde para efectos de pagos, cobros, ya no es tan sencillo. Te tienes que registrar. Así es. Tienes que tener un registro, pero además, no cualquiera. Entonces, es el link que según dicen que he creado, muy similar, donde se está cometiendo el fraude. Y que además no es nuevo. Desde que iniciamos ya hace un año el programa, lo hemos venido repitiendo en varias ocasiones de estas situaciones que se les presentan a los usuarios con el fraude. En cuanto a que les llegan, ya sea vía correo, vía electrónica, o sea, me refiero al móvil, no nada más al correo, sino vía mensaje. Les llega también al usuario. Y les ha llegado por cartas, donde les dicen que si presentan y se hacen este pago, se les hará un gran descuento. O les llegan inclusive visitas de parte de funcionarios, según esto, se hacen pasar como funcionarios. Y después salen y les mienten que no es cierto, que todo es una mentira, que es un fraude. Pero yo me pregunto, ¿quién lo hace el fraude, Andrés? Porque no cualquiera tiene acceso a esta información. Y sobre todo, la impunidad con la que han trabajado estas personas. Javier, porque, bien lo dices, no es la primera vez que lo comentamos. Ellos tratan de jalar a los usuarios, primeramente, con la situación de que su recibo debe de estar pagado. O sea, tienes que pagar la cantidad que ellos te están exigiendo, 1.500, 2.000 pesos, para que te regalen unos focos que cuestan 150, 200 pesos cuando mucho. Y entonces, el cambio, pues ya no se ve nada atractivo. Pero, en cuanto a lo que comentas del link, es algo cierto, porque hay algo ahí en el mismo sistema que ellos están coludidos, para que la gente se deje engañar. Esa es una parte que ya incluso se ha puesto en la mesa, en las diferentes mesas de diálogo que se han abierto en varias regiones, en la misma oficina central de Comisión Federal de Electricidad, en donde no es posible que ellos permitan esta parte. Y dicen que ellos no lo conocen. Pero si hemos visto que hasta a sus propios funcionarios, los mismos superintendentes de regiones desconocen, acuérdate de este señor Palomeque, allá en Tulancingo, que desconoció totalmente al funcionario que iba de CFE con la comitiva de la NUE. Y lo desconoció, decía, yo ni lo conozco. No es posible que yo desconozca a la gente que está al mando de una empresa, donde yo estoy prestando un servicio. Es algo que no puede ser. Y cuando menos, cuando llega, si no lo conozco, se presenta conmigo y yo tengo que darle su lugar como funcionario que es. Porque a final de cuentas se supone que tiene un rango mayor al que yo estoy desempeñando. Entonces, aparte también, ellos han sido muy insidiosos en todos los sentidos. Y exactamente, o sea, a final de cuentas, ellos tratan de desplegar todo este sistema. Mira, Javier, acuérdate que también nosotros, en Luz y Fuerza, cuando, por ahí del 2007, si mal no recuerdo, incluso creo antes, con el FIDE se empezó a desplegar este sistema del cambio de, o se les iban a regalar unos focos. Y también el FIDE pedía el recibo de Luz y Fuerza pagado. Pero yo recuerdo, estaba yo en la sucursal, bueno, estaba en Profeco, pero acudía a la sucursal Iztapalapa muy, muy constantemente. Y ahí llegaba la gente de los usuarios con sus recibos pagados, pero sus recibos normales, o sea, sus recibos de 200, de 300 pesos. Y les daban cuatro focos de esos ahorradores. Pero nunca les decían la afectación que había de la salud. Eso ha quedado muy claro. Incluso aquí nosotros hemos pasado videos en donde se les muestra la afectación tan grande a la salud que hay al momento de que se rompen esos focos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben de tomar los usuarios? Si se rompe uno de los focos, luego sale un humo blanco. Eso, al inhalarlo, es humo que te puede producir un cáncer. Es un gas tóxico, Andrés. Así es, es un gas tóxico. Entonces, ¿qué es lo primero que se recomienda? Ventilar la zona, abrir ventanas, abrir puertas, no tocar con las manos los residuos del foco, y tocarlos, ya sea barrerlos, o mejor dejar que primero salga todo ese gas, y después ya barrerlos, o con unos guantes tocar esos residuos del foco, para evitar el contacto directo con la piel. Cosa que en el FIDE se supone que debería de haber, y no lo hacen. Y también en aquel entonces, Javier, empezaron a desplegar el descuento, no al consumo, para que pudieran ellos obtener un descuento en los refrigeradores, específicamente. Así es. Y ahí había compañeros, principalmente gente de conexiones, aquí tenemos a un compañero especialista en la materia, Francisco Guzmán Piña, que nos pudiera decir esa parte, porque no es el hecho de que sean motores o refrigeradores ahorradores, sino dependía incluso también del uso, ¿no? de cuántas veces, no es lo mismo un refrigerador en casa, que un refrigerador que era de casa, pero que lo tenían en una tienda, porque entre más lo abras, es más el funcionamiento del motor. O sea, todo ese tipo de especificaciones. Prenderlo y apagarlo, Andrés. Acuérdate que muchas tiendas que hacían por las noches, según esto, les daban la indicación de que los apagaran para ahorrar. Y al momento de llegar a otro día y prenderlos, se les olvidaba que el refrigerador normalmente funciona con un motor. Así es. Normalmente no, más bien siempre. Y genera, eso hace que genere ese frío, ¿no? Así es, así es, ¿no? Y ese generador que llevan, porque el motor va a ser un generador, obviamente al conectarlo tú nuevamente, te hace un mayor consumo. Así es. Que si tú lo dejaras conectado ahí las 24 horas. Imagínate. Y esa parte es lo que no le explican, esa parte técnica. Así es. Más que nada, es lo que no le explican a los otros. Y yo recuerdo que los que más se mostraban interesados en este planteamiento, Javier, era la gente que tenía tiendas. Y repito, mucha gente, su propio refrigerador de casa lo utilizaba en la tienda. Ahí refrigeraban los refrescos, sus productos, el jamón, el queso. Y entonces constantemente lo utilizaban, lo abrían. Eso les generaba un consumo mayor. Y a la tarifa 2, que era la tarifa general, pues entonces imagínense cómo se iba el consumo. Nosotros en la sucursal, si recordarás tú, Javier, que éramos del área comercial, en atención directa al público, eso le explicábamos a los usuarios. Y les decíamos, mire, entre más lo ocupe, y hacíamos toda una serie de explicación. Teníamos tablas, inclusive Andrés, de cuántos kilowatts consumía cada producto, pero de acuerdo a las horas uso. Así es. Porque no es lo mismo que la gente, te digo, y inclusive tú recordarás, existía la falsedad inclusive al usuario cuando le preguntabas tú por su censo de carga para conectarle, obviamente, el servicio. Porque no es un contrato, es una solicitud de servicio. Hay que aclarar esa parte, porque muchos dicen, el contrato se convierte en un contrato una vez que te instalo, y una vez que recibes tu primera factura. Y así lo decía el clausulado al reverso del contrato. Yo a lo que voy. Cuando te hacían la solicitud del servicio, tú le pedías el censo de carga. Y el censo de carga, ¿qué iba a hacer? Para ver qué tipo de medidor le iban a instalar, y qué tipo de cable. Y la gente creía que por hacerte el censo... Por número de contactos, de focos. Exacto, era la forma en cómo le ibas a cobrar. Así es. Pues no, o sea, la luz se cobra de acuerdo a lo que tú la uses. Tú podrás tener miles de aparatos, porque acuérdate, nosotros veíamos esa parte. La mayoría de la gente llegaba, tengo dos cuartitos y no estoy en casa todo el día. Todos te decían lo mismo, hasta no lo sabíamos. Pues sí, no sé si realmente tenga los dos cuartitos, como usted me lo dice, pero no sé las horas uso que les dé a sus aparatos. Así es, y aquí que está Francisco, no nos va a dejar mentir, que una cosa era lo que se levantaba en la sucursal, por el área de contratos, y ese censo, que era de forma verbal, se le pedía la información al usuario, cuántos contactos tenía, cuántos focos utilizaba y demás. Pero cuando llegaban nuestros compañeros operativos, como en el caso de nuestro compañero Francisco Guzmán Piña, ellos modificaban lo que era la carga y la demanda, porque no correspondía a lo que ellos habían manifestado. Y entonces se hacía el complemento cuando regresaban ya al contrato, ahora sí a la sucursal, porque ya había quedado conectado el servicio, y en ese momento ya fungía, esa solicitud de servicio ya fungía como un contrato. Entonces ya lo regresaban y se hacía la modificación para que ya quedaran nuestros archivos. Esa era la forma de trabajar. Y ayer explicábamos una cosa específica en esta parte, Javier. No conocen la forma de trabajar, ni administrativo, mucho menos técnico. Pero es que no hay un contrato a la fecha, Andrés. Aquí en la zona centro, por ejemplo, no hay un contrato. Hasta ahorita yo no conozco una zona de todo lo que manejaba Luz y Fuerza donde hagan esta solicitud como se hacía y como marca la ley. Porque así lo marca, inclusive publicado en el diario oficial en el 2013. Ahí vienen todos los lineamientos de cómo debe ser un contrato del servicio de energía eléctrica. Y no lo hay. A la fecha no lo hay un contrato. Y nosotros sabemos el por qué. Eso les traía a ellos unos problemas ya hacia la condición laboral. Legales, a la condición laboral con nosotros. Con lo que se dio en la extinción de Luz y Fuerza. Ya era un conflicto entre CFE o el SUTERM y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso ellos nunca quisieron aceptar esta parte. Se apega nada más en el contrato de adhesión y en el del comodato. Sin embargo, si hay una parte, Javier, y aquí nos llegaron en ocasiones varios formatos de gente que llegaba a la oficina de CFE y les extendían una hoja y nada más decían en la parte de arriba contrato. Así es, una carta de compromiso, como nos dice nuestro compañero Francisco. Y ahí le desplegaban los datos, los generales del usuario, pero no había un clausulado. Ellos no se comprometían a nada. Entonces, quedaba en lo mismo. Sí lo querían hacer pasar como un contrato, pero cuando eso se presentaba en una de las mesas de diálogo que se tenían con CFE, ellos lo desconocían totalmente. Decían, no, esto no es porque ni siquiera está el documento oficializado. Entonces, esa parte es la que ellos siempre han cuidado, pero que, bueno, a final de cuentas nosotros sabemos que todo eso han sido triquiñuelas por parte de CFE para evitar sus compromisos laborales. Así es, Andrés, y mira, pasando a otra nota también aquí en Veracruz, donde han tenido bastantes problemas, ya lo comentábamos con el titular de este espacio hace una semana, ¿no?, donde se les está pidiendo que realicen los mantenimientos correspondientes a esta empresa estratégica del Estado, no lo hace. Y donde no, según ellos, están haciendo un programa de modernización, modernización, así le llaman. Habitantes de Villa Chichapa siguen insistiendo para que la Comisión Federal de Electricidad se aboque a las labores de mantenimiento en el tendido eléctrico, transformadores, y responda por los aparatos electrodomésticos dañados por los apagones registrados en semanas pasadas. Por ello se reunieron con el superintendente de la CFE en esta ciudad, que mira qué nombrecito, Guillermo McDonald, ¿eh?, Trinidad, a quien le expusieron la necesidad de concretar los compromisos que acordaron en los días anteriores en presencia de las autoridades municipales en la Agencia Municipal de Villa Chichapa. Solicitan el mantenimiento al tendido eléctrico y transformadores. También se realiza en las diferentes congregaciones, ya que en Tlacuilalpan, Arroyo Blanco y Acalapa II se han registrado fallas que afectan a los usuarios. En el caso de los transformadores, algunos de estos recibieron mantenimiento, mientras que otros podrían ser sustituidos debido a la mala condición. De acuerdo a lo mencionado Francisco del Ángel Nájara, una de las personas que se reunió con el superintendente, la empresa ha destinado personal para realizar un peritaje que determine el daño de los aparatos electrodomésticos. De este modo poder pagar los daños. Señaló que también están solicitando que se lleve a cabo el desmorre de varios árboles, que en sus grandes tamaños, sus ramas se hacen contacto con el cableado eléctrico derivando cortos circuitos. Sin embargo, para esto han tenido la negativa por parte de los ganaderos, quienes se niegan a permitir estas actividades. Personas como Maricruz Fuentes Ríos, Norma Beatriz Jiménez Santos y Marlén Musiño Gaitán son algunas de las personas quienes continúan en busca de la citada empresa Brinde el Servicio de Calidad en aquel municipio. Y te acuerdas de esta parte, Andrés, donde obviamente se va a ver esto en oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad, en hacerles ver esta parte, que donde se está requiriendo de estas necesidades por parte del usuario, donde realmente tienen las fallas en el suministro. Y esto tan lamentable que tenemos que volverlo a comentar de los transformadores. Transformadores que aquí Juan de la Cruz ya nos lo comentaba, que él era especialista en esta materia porque trabajaba en este departamento de lo que era el taller eléctrico. Juan Martínez. Juan Martínez, perdón. Juan Martínez. Él nos explicaba, ¿no? Con nosotros tenía la certeza de que había transformadores que tenían hasta 30 años dando el servicio y un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque eran transformadores de calidad de la misma manera. Transformadores a los cuales ellos se les daba el mantenimiento y se podía hacer. Ahora él nos decía, los transformadores que vienen instalando con esta modernización son transformadores desechables. Transformadores que ya no tienen ni reparación ni se les puede hacer ningún mantenimiento. Transformador que se quema, hay que reemplazarlo. Entonces, díganme si esto no va a ser negocio para esas empresas que están produciendo estos transformadores. Y aquí lo vemos nuevamente. Donde se les está exigiendo esta parte, no cubren la necesidad de la gente. Y donde no hay necesidad, pero sabemos lo que hay de fondo, ¿no? Sabemos lo que hay de fondo en cuanto a esta disque, por eso yo lo digo así, modernización. Ahí lo que hay de fondo es darle un giro total a cuanto a los servicios y la afectación nuevamente es para el usuario. No hay ningún beneficio ni modernización como lo están queriendo ver. Ya se les hizo ver de acuerdo a las normas. No nos están especificando las normas. Ya se han detenido las obras en varias partes. Hay que decirlo también, gracias a esta labor que está haciendo la NUE arduamente en varias partes de aquí del Distrito y del Estado de México. Donde ya se detuvieron estas obras por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de esta empresa estratégica. Y donde se les pide, como aquí en parte en Veracruz, donde a diario tocamos de una a dos notas o hasta tres notas de esta parte, Andrés. Entonces, donde la gente sí les exige esta parte, el derrame inclusive tan importante de los árboles, no los están dando, que es un mantenimiento preventivo. Esa era parte de un mantenimiento preventivo que se realizaba de acuerdo a un programa que se llevaba. Ya ni eso siquiera están haciendo, Andrés. Así es. Mira, Luis Alejandro García, buenos días, Alex. Nos manda un comentario que también se nos hace muy importante mencionar. Nos dice, buen día, otro de los factores que propician el alto consumo estaba en el bajo voltaje y es que los motores deben compensar su eficiencia con mayor consumo. Si antes conectábamos servicio a 35 metros, ellos lo hacen, me parece que hasta 99. Imaginen la caída de tensión y más si está en cola de línea. Otro agravante en los fraudes, eran los fraudes que diezmaban la capacidad de los transformadores, en especial los de alta demanda o servicio intermitente, como las plantas soldadoras. Pero sí sabrán, cuando les dices de caída de tensión, a lo que se refiere. No, mucha gente no lo conoce. O yo, no, bueno, de la comisión, de la gente de Luz y Fuerza, lo conocen perfectamente, Andrés. Yo me refiero que a lo mejor dicen caída, pues sí, porque si viene del poste que está más alto a su casa, pues tiene que caer, ¿verdad? Yo creo que van a decir esa reflexión, la van a sacar. Pero no saben que lo que está explicando muy atinadamente Alejandro es de que después de tantos metros, obviamente se va perdiendo esa condición. Por eso se daba esa norma, que no fueran más de 35 metros. Y ahorita aquí tenemos un especialista en esa materia y nos lo está ratificando. Así es. Por eso era esa norma. Pero es lo que lo volvemos a repetir a todos los usuarios, que son normas que tenemos que conocer, Andrés. Porque si no las conocemos, por eso es todo este abuso que están generando estas empresas a través de sus contratistas. Ah, pues sí, yo sí le dejo conectado el servicio, pero hay como caiga. Y a mí no me interesa si tiene bueno o malo el servicio. Ese es el grave problema que estamos padeciendo, Andrés. Así es. En este momento por parte de esta empresa. Y mira, pasando a otra nota en Altamira, Tamaulipas. Alrededor de 50 negocios de la zona centro de Altamira se encuentran sin energía eléctrica desde la semana pasada, comentó el propietario del hasta establecimiento del café, Óscar González González. Señaló que desde la semana pasada explotó el transformador ubicado sobre la calle Hidalgo, por lo que de inmediato reportaron a la Comisión Federal de Electricidad para su reparación. Sin embargo, siguen esperando al personal de la CFE porque hasta el momento se mantienen sin servicio alrededor de 50 negocios, entre restaurantes, zapaterías, farmacias, ferreterías, papelerías, entre otros. Aseguró, hasta el momento no hemos tenido cuantiosas pérdidas porque se ha estado trabajando con hielo para los productos percederos. Pero no queremos lamentarnos de más daños si se nos han bajado las ventas, eso sí, por el intenso calor que se siente por la falta de ventiladores o aires acondicionados. Puntualizó que la afectación abarca tres cuadras de la calle Hidalgo. No obstante, algunos comercios cuentan con el suministro para lo cual también requieren de respuesta inmediata de la paraestatal. Y nuevamente aquí en Tamaulipas también lo están haciendo este reclamo y también es debido y provocado a un transformador que explotó y ellos dicen que es por la sobrecarga en esta época del calor que la gente está utilizando más y que por eso es que estos transformadores no aguantan. Cuando nosotros también aquí lo hemos explicado creo que en esa parte técnica también se le dejaba por ahí esa parte al transformador de decir, bueno, existen tantos servicios esta es la demanda pero puede haber que en esta zona también haya más servicios que no estén regulares o puede haber que alguna... Entonces, se le dejaba ese parámetro de variación precisamente para evitar estos desperfectos lo cual no están haciendo no están atendiendo y pues lo único que están haciendo pues es nuevamente causar este perjuicio ahí en esta parte. Aprueba Cabildo contratar servicios de cobranza para recuperar adeudos de CFE. Por mayoría en el Cabildo agrupetense aprobó la contratación de un despacho para que realice las labores de recuperación del adeudo que tiene la Comisión Federal de Electricidad con el Ayuntamiento. En la sesión fueron presentadas dos propuestas adicionales a la expresada en la sesión ordinaria del pasado 20 de junio donde se anunció la iniciativa para obtener los servicios del arquitecto José Horacio López Benet para atender la recuperación de adeudos en el proyecto de la CFE Agua Prieta II Campo Solar. El regidor Jorge Lomelí Pérez expuso que habían otras propuestas viables para realizar el proceso de recuperación pero el proyecto fue rechazado y así se anexó lo expuesto por el edil Ángel Caballero Camou en el sentido de que el despacho se pague el 10% de lo que se recupere por el adeudo que se tiene con el ayuntamiento. Aquí pues obviamente dicen ellos aprueban que Calvildo contrate servicios de cobranza para recuperar los adeudos que se tienen con la CFE. En San Luis dice Se necesita voluntad de las autoridades para bajar la luz. Solicitan a la gobernadora Claudia Plavrovich Arellano el alcalde Enrique Reina Lizarra y al diputado federal Everardo López Córdoba hacer un frente único en la sociedad civil para hacer las gestiones frente a la federación y exigir tarifas eléctricas más justas para los sanluisinos. El presidente del Frente Cívico de San Luisino Alberto Becerril García hizo un llamado a las autoridades y a los legisladores para sumarse a esta lucha social que tanto duele a los sanluisinos. Dijo que el recibo de luz es la moderada forma de la esclavización donde los sanluisinos son sometidos por el alto costo de la electricidad, por el enorme volumen de consumo diario, las altas temperaturas obligan a la población a mantener encendidos, los equipos de aire acondicionado ya sea cooler o refrigeración así como los abanicos esto para tener un confort en el hogar. Reconoció que la recién labor que realizó la gobernadora Claudia Pravorich para que los municipios del sur de Sonora pudieran migrar a la tarifa 1E a la tarifa 1F de la cual los residentes de San Luis Río Colorado ya se benefician. Comentó que en esta zona árida registra temperaturas muy elevadas por lo cual merece un subsidio especial al de la tarifa 1F que actualmente está vigente. Nosotros nos quedamos fuera de la gestión que hizo la gobernadora. Necesitamos un apoyo adicional al subsidio de la tarifa subsidiada a pesar de que la mayoría de los municipios de Sonora registran altas temperaturas. Por excelencia San Luis tiene el mayor impacto con el clima muy seco comentó. Becerril García exhortó a la gobernadora al alcalde y al diputado federales a sumarse a esta acción para exigir más apoyo para ofrecer una tarifa eléctrica adecuada para los sanluisinos. Lamentablemente necesitamos al gobierno y que los legisladores tengan un verdadero eco. Necesitamos su estructura para poder organizar a los sanluisinos y hacer la solicitud de una tarifa mínima comentó. El presidente del frente aseguró que los sanluisinos consumimos demasiada electricidad y aunque tengamos una cuota baja siempre va a pegar al recibo gordo precisamente por el justificado alto gasto de electricidad. Si nuestros legisladores se suman y podemos lograr una tarifa como la de Mexicali Baja California los mexicanenses no se preocupan por la luz ellos tienen su casa bien refrigerada y pagan 300 a 400 pesos aquí pagaríamos hasta 2000 o 3000 pesos si tuviéramos toda la casa refrigerada entre todos podemos lograr luz más barata pero necesitamos de nuestras autoridades finalizo. aquí es en esta parte donde pues también ya lo habíamos ya lo habíamos informado aquí según esto anunciaron por ahí en Sonora que se lograba este subsidio pero como aquí lo dicen no es para todos el beneficio aquí lo están peleando para que se haga de forma general obtengan ese beneficio como ellos lo dicen esas altas temperaturas que se dan en estas zonas pues obviamente requieren de esta de esta refrigeración que como ellos lo dicen que teniendo esta refrigeración están pagando de 2000 a 3000 pesos por el recibo en lo cual hacen la comparación con Mexicale donde la temperatura es muy parecida en Baja California pero obviamente allá si tienen unas tarifas preferenciales en estas épocas del año y ahí se pagan de 200 de 300 a 400 pesos por el recibo de luz que es lo que están peleando ahí en en esta parte en este municipio de Sonora pues donde se les reconozca también esta parte y obviamente lo hacen a través de su gobernadora a través del edil a través de sus diputados locales pues para que se logre llevar este conceso esta necesidad de la gente pues de que se les pueda ahora si como dicen tener este beneficio para la gente que vive en esta zona y no nada más a ciertos sectores de la población de ahí de Sonora pues si hayan obtenido el beneficio pero probablemente donde más lo requieran pues es donde no se está presentando este beneficio ahí a la gente a la gente de Sonora en esta parte es por eso que pues están pidiendo están solicitando están exigiendo más bien porque eso es lo que tendríamos que hacer exigirles a esta a estos ediles exigirles a estos diputados que sean ahora si como dicen el vínculo para llevar esta esta exigencia de los usuarios para que se logre esta parte porque pues obviamente como ellos dicen es la esclavitud así lo mencionan la esclavitud que se tendría de estar pagando estos altos consumos de por estas situaciones que se presentan en cuanto a los climas en esta parte ahí en en Sonora ahí en la en la situación que que se está presentando y pues que le haríamos el llamado a la gobernadora pues que bueno que logró el beneficio pero pues yo creo que el beneficio debería ser general para todo el estado de Sonora a través de estas negociaciones y no nada más salir y engrandar algo que se logra pero solo para un sector yo creo que debería ser de forma general ahí para todo el estado como lo como lo están solicitando ahí en esta parte en esta parte de Sonora y bien pasando pasando a las notas que lo que corresponde ya lo decíamos ayer ayer hubo hubo reunión nuevamente en gobernación por parte de la de la CENTE atención a Nochitlán primer acuerdo CEGOV-CENTE Ciudad de México tras casi siete horas de negociaciones en el Palacio de Gobierno la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la CENTE acordaron que en lo inmediato la prioridad en el diálogo sea alcanzar justicia para la población de Nochitlán Oaxaca en principio se buscará una ruta de salida a la secuela de enfrentamiento registrado el domingo 19 de junio con un saldo de ocho civiles muertos en la refriega entre pobladores y alimentos de la Policía Federal y Estatal en la lógica ambas partes acordaron aplazar la discusión sobre la demanda central de la CENTE la abrogación de la reforma educativa para los maestros disidentes las conversaciones al respecto es parte de la construcción de una agenda en tanto para el titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón para llegar a una resolución del conflicto es necesaria la corresponsabilidad la segunda sesión de diálogo entre las partes inició poco antes de las ocho de la noche de lunes y se prolongó hasta pasadas las dos de la mañana de este martes y ambas partes mantuvieron y defendieron sus posiciones la representación gubernamental planteó la corresponsabilidad para alcanzar soluciones particularmente con acciones de parte del magisterio pero que en las regiones en conflicto sobre todo en Oaxaca y Chiapas se den condiciones de estabilidad y tranquilidad y lamentó que el único planteamiento de su contraparte sea la abrogación de la reforma la dirigencia de la CENTE por su parte insistió en que en dicha exigencia ya se dio por satisfecha porque los sucesos de Noxitlán y los saldos de estos se atenderán en una mesa de alto nivel al final de la sesión que se realizó en el salón Juárez del palacio de Cobián tanto el secretario de gobernación como los líderes de la coordinadora ofrecieron sendos mensajes por separado pasadas las dos de la madrugada a nombre de la comisión de los maestros de la CENTE Adelfo Alejandro Gómez de la sección 7 de la CENTE en Chiapas subrayó que se priorizó en la agenda de la discusión bilateral darle paso específicamente al tema de justicia por el caso del recientemente acontecido en Asunción de Noxitlán Oaxaca ha sido la voluntad de las dos partes atender y resolver todos los daños ocasionados por la represión ejercida por la policía federal tan solo por ello dijo salieron satisfechos del segundo encuentro de la Secretaría de Gobernación pues el funcionario les planteó con la presencia de algunos pobladores de Noxitlán la forma en la que de manera se tendrán que darle el tratamiento a este tema de la represión ejercida en días pasados sin embargo Gómez subrayó que continuó de manera paralela la construcción de la agenda de discusión en el cual como el punto central de la CENTE se mantiene la abrogación de la reforma educativa el líder magisterial precisó que esta noche no se abordó su demanda de la remoción del secretario de educación pública Aurelio Nuño aunque no quiso abundar sobre el tema en el tema de la reforma educativa dijo en medida que se pretenden darle una salida de fondo para no volver a las movilizaciones para exigir su cancelación se está construyendo una agenda se trata de que sea una solución que no sea pasajera ni momentánea que no nos vuelva a tensar en las próximas fechas se mantendrán las movilizaciones se le preguntó ¿cómo es el proceso con quien cada quien mantiene sus propias decisiones? en este sentido nuestras movilizaciones no sufren modificaciones nuestro plan de acción continúa es parte del mismo proceso que tenemos ¿cómo se van? satisfechos porque Nochitlán los demás siguen siendo un proceso ¿cuándo se vuelven a reunir? esperamos que muy pronto hay agendas que hay que revisar minutos después en una sala de conferencias de la Secretaría de Gobernación Osirio Ochoa dio un mensaje en el que enfatizó que en la mesa en la que se atenderá el tema de Nochitlán que se celebrará el miércoles a las 6 de la tarde se presentará el compromiso del gobierno federal de llevar a fondo las investigaciones además de que abordarán las formas de la represión del daño para los familiares de quienes perdieron la vida y la atención a de quien siguen heridos o internados en los diversos hospitales a nada a ello dijo Osorio se escucharán los temas de que los pobladores de este municipio deseen plantear en el mensaje una vez más dejó en claro a los profesores disidentes que la reforma educativa no es un tema que nos permita atender la abrogación que ellos han insistido y planteado no es un tema que podamos atender es un mandato constitucional es una reforma hecha por los legisladores por el constituyente y en este momento este es un proceso de implementación en todo el país reconoció que hasta ahora no ha sido posible llegar a un acuerdo en torno a este tópico lo que acordamos es hacia adelante trabajar para generar las condiciones que nos permitan resolver esta problemática y yo quiero reiterar el término de corresponsabilidad esto quiere decir que ellos tienen que trabajar para que se den las condiciones de tranquilidad y estabilidad en las regiones que hoy sufren serias circunstancias de problemáticas diversas de la imposibilidad del tránsito de que lleguen el suministro de insumos a dichos municipios particularmente a Chiapas y Oaxaca y sobre todo en el de que miles de niños y niñas estén corriendo el riesgo de no terminar su ciclo escolar y de parte de nosotros el generar una ruta que nos permita hacer un planteamiento integral y que en su supuesto con seriedad Osorio Chón agregó lo que no vimos en este planteamiento que no fuera la abrogación de la reforma educativa de parte de ellos les reitero una y otra ocasión que la solución se construye entre ambas partes y que no puede haber un lado de planteamientos mientras que en el otro condiciones se siguen como todos sabemos particularmente en Oaxaca y Chiapas pese a ello enfatizó que el gobierno federal tiene la voluntad de resolver el conflicto a través del diálogo siempre y cuando estén en condiciones para así realizar esto fue lo que se dio en la segunda reunión que se tuvo en gobernación con el CENTE vamos a ir a un corte y vamos a regresar en un momento con ustedes si Javier vamos con la música de José José y la melodía El Triste ¿Estás escuchando? La radio que sí escucha Sindicato Mexicano de Electricistas Radio En un momento continuamos ¿Quieres impulsar tu negocio en medios alternativos? ¿No sabes cómo hacerlo? Obidomi Producciones Obidomi se realiza audiovisuales sitios web banners audios y marketing en redes sociales pero lo mejor pensamos en tu economía y no vas a encontrar un precio más competitivo ¡No te quedes atrás! En la carretera de la información Obidomi te da la solución No te olvides somos Obidomi Sindicato Mexicano de Electricistas al servicio de la comunidad ¿Estás en casa todo el tiempo lamentándote de todo? ¿Tu novia ya te mandó a volar porque ya no te soporta? ¿Nada te hace feliz y ves moros con tranchetes en todo momento? Ya no sales de tu casa y cuando llegas a hacerlo ¿Te peleas con todo el mundo y la gente huye de ti y prefieren hacer como que no te ven para evitar problemas? Por más que alguien trata de animarte siempre le encuentras el lado negativo a todo Te la pasas lamentándote porque tú eres el único que sufre en este movimiento de resistencia ¿Insistes en no salir nunca más porque el mundo te odia? ¿No será que tú eres el que ya lo odia? Odio al mundo nosotros sabemos lo que te pasa tienes el síndrome de resistencia de sillón y de papel pero no todo está perdido tenemos la solución debes tomarte unas vitaminas de resistencia activa y asiste levántate y acude a las diferentes actividades y movilizaciones no solo te animarás la buena vibra se apoderará de tus sentidos todos los días y a toda hora siempre nos encontrarás muchos brazos te esperan abiertos y muchas sonrisas de por medio no te arrojes al abismo de la depresión solo levántate y acércate ¡Fuego! El consumo de las vitaminas de la resistencia no afecta tu salud pídelas en tu campamento favorito Nuestra posición es en el frente y no en la retaguardia siempre en el frente de la batalla Radio Esme dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos Radio Esme y no en la retaguardia el sa Completely baño la competencia de la noche 12 prueba Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró presagiando el final Que triste luce todo sin ti y los mares de las planas se van se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir De contigo Ayúdame a vivir ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy quiero saborear mi dolor No, pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Oye, oye, oye A ti te andaba buscando Mira lo que me llegó a mi ser por Watts Tranquis, cálmate Ya hasta te ibas a caer Es que no es para menos Aquí dicen que van a embargar al Esme Mira, escucha este audio Perdón, no pude evitar escuchar compitas Acabo de leer una carta Donde le tiran al secretario general Que es que no se ha conseguido nada Que no es cierto nada Y que hasta nuestra alana anda bailando ¿Y ustedes qué piensan camaradas? Porque yo me remito a los hechos Tenemos libres a todos los compañeros Que estuvieron presos 996 ya están cobrando sus pensiones Necax, Salerma y las otras plantas Que nos dieron Ya están funcionando Con los compas que trabajan en Phoenix Y esos logros no han sido cosa fácil Todo lo hemos conseguido Con los dos últimos gobiernos neoliberales en contra Vean cómo ahora están criminalizando a los maestros Los avances los hemos logrado luchando unidos En medio de un país en quiebra Con una profunda crisis económica Que quiere encargarnos a los trabajadores Y encima de todo Dentro de la resistencia Hay quienes se la pasan desmoralizando a la base Con chismes y presagios Todo por la envidia que le tienen al secretario Y porque se creen sabelo todo Entonces, ¿mandan estas cosas para confundir? Obvio, lo que quieren es que te friques y te atontes Lo primero es no contribuir al chisme, compas Debemos informarnos por los medios del sindicato No con anónimos en las redes sociales Y panfletos oportunistas Como el de los dañinos Pero hay que empezar con uno mismo, compas ¿Para qué andan pasando eso que se les manda? Así se va haciendo la cadena Y pues se convierte en un gran chisme Y lo de los escritos que circulan en las redes ¿Para qué los comparten? Si ya sabemos que esa es la misma estrategia Que se dio cuando el Marrano Muñoz O cuando vamos avanzando Pero pues es la gente que hace resistencia De sillón y de papel en sus ratos libres O de filósofos de cuarta región Acá en los plantones está la lucha En los llamados acordados en las asambleas Acá bajo el rayo del sol Acá con los compas que ya quieren echar para adelante Nuestra cooperativa Vamos a hacer más por lo nuestro Que por la grilla, compas Bueno, pues yo ya le voy a quedar al plantón ¿Quién se apunta? No, pues vámonos Nada más le ha acabado dar mi gorra Y mi botella de agua Cámara, yo ya estoy ¿Para dónde le damos? ¡Aquí se ve! 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 Sindicato Mexicano de Electricistas Seguimos avanzando Pero nosotros como trabajadores en resistencia Pues tenemos eso que resistir todo Incluso la opinión legítima De quien no está de acuerdo con nosotros Incluso con aquellos que descalifican Los resultados de la negociación Incluso con aquellos que no creen En la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas Dicen, es que salió muy caro Defender 100 años de lucha, compañeros ¿Ustedes creen que eso tiene precio? ¡Claro que no, compañeros! Entonces, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos Eso lo tenemos que recalcar Resaltar Ante todo mundo De haber rescatado la existencia Del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros Avancemos juntos El último tramo hasta el objetivo José Humberto Montes de Ocaluna Secretario del Exterior Bien, gracias Ya estamos de regreso Aquí nuevamente con ustedes A su programa Anue Luz y Fuerza El día de hoy Andrés nos complace tener por aquí Al comité de Chimalhuacán Donde la coordinadora del mismo es La compañera Judith de la Cruz Y el día de hoy tenemos a tres invitados De esta zona de ahí de Chimalhuacán Y les damos la bienvenida Y les agradecemos su presencia Del barrio de Talabarteros A la compañera Francisca Bautista Gracias Del barrio de Tlatel de Xochitenco Tenemos a Pedro Torres Gracias Y a Gregorio Cabrera Gómez Hola, muchas gracias Bien Andrés Y mira hace ratito En las notas que estábamos comentando Estábamos hablando de lo que De lo que era el censo de carga De las notas que se dan Cuanto a los focos ahorradores Ahorita tengo aquí en mis manos Una encuesta Que es lo que al parecer Les están saliendo a hacer Aquí a los usuarios En esta zona Aquí veo el nombre del encuestador Y aquí un número de control Que manejan Pero bueno Yo creo que para que nos explique Un poquito más esta parte Qué es lo que pretenden O cuál es la finalidad de esto Le vamos a dejar en el uso de la palabra A la compañera Francisca Bautista Que es quien creo que a la casa De un familiar O a su casa misma Les llegó esta situación Qué fue lo que les comentaron Y qué finalidad se tiene Francisca Mire La situación de que hayan llegado Estas personas Yo no lo sabía Hasta ayer en la noche Es la casa de mi hermana Que está a un lado de la mía Ok Entonces llegó esta persona Para hacer una encuesta Y para hacer una revisión De los aparatos En sí De la instalación eléctrica Que tienen En ese domicilio Y resulta que Mi hermana no estaba Nosotros El domingo Apenas Es la primera vez Que asistimos Al comité Para informarnos Acerca de la situación Que estamos viviendo Con respecto A nuestros recibos De luz Entonces Llegaron allá Y le hicieron la encuesta A mi cuñado Y Él les dio una firma De De que está Está aceptando Todo lo que ahí Están manejando Yo Lo leí poco Pero dice ahí En alguna cosa Que yo leí Dice Suele usted acostarse Con la televisión prendida Y que la televisión se apague Aunque usted se quede dormido Parece que eso fue lo que yo leí Mi cuñado Respondió Afirmativamente No sé Esta encuesta Hasta donde Comprometa A mi hermana A pagar más No lo sé No sé Cual sea la finalidad Porque De hecho Esta gente No declara Lo que Cuál es su propósito Al hacer esta encuesta Yo en mi domicilio Dejé dicho Con mis hijos Con mi marido Que si llegaba a alguien A nadie Se le permitiera Entrar Porque Estábamos Y dicen Según esto Ellos aquí Hacen la comparación De la iluminación Primero que nada Ponen un foco convencional Y un foco de los ahorradores Según esto Y dice El costo promedio Es de 5 pesos Del foco convencional El costo promedio Del foco ahorrador Es de 30 pesos 60 watts Con 10 horas De consumo diario Cuesta en promedio Una tarifa De alto consumo De 779 pesos Anuales De energía eléctrica Cuando según esto Solo dura Mil horas Este foco Y el foco ahorrador Te da 20 watts Con 10 horas De consumo diario Cuesta en promedio Una tarifa De alto consumo De 200 pesos Anuales De energía eléctrica Y según esto Te da una durabilidad De 8000 horas Este foco Pero pues aquí En esta parte Habría que Recomendarles Porque Con la variación Que existe en el voltaje Estos focos Se funden Igual que un foco Convencional Entonces De las horas Que hablan ellos Pues será donde La energía Es correcta Después otro Lo que usted dice Del famoso Steinbach O energía en espera Que es cuando Tenemos los aparatos Conectados Sin usarlos Y aquí Según dice Los vampiros Energéticos El Steinbach O la energía en espera Representa Del 5 al 15% Del consumo energético En lo que En un consumo medio Para el Valle de México En tarifa De alto consumo Representa Un promedio De 1626 pesos Anuales Esto obviamente Lo que representa En la obra Electrodomésticos E instalación eléctrica Conecte solo un equipo eléctrico Para el enchufe Por enchufe Perdón La utilización La utilización de multicontactos En lugares no diseñados Para la función Sobrecalienta la instalación eléctrica Provocando fallas Protege tu instalación eléctrica Asegurando que cuentes Con salida de descargas A tierra Así también Protege tus equipos Aterrizando las conexiones eléctricas En los enchufes Verifica que tu instalación eléctrica Este diseñada Para soportar tus condiciones De usos actuales Así evitarás Perdón Fugas de energía eléctrica Que repercute En tu consumo Y después hablan De la línea blanca Dice Un refrigerador de uso Puede costar alrededor Puede costar alrededor De mil pesos Pero el gasto De energía eléctrica En un año Puede ser incluido Al doble En el precio de compra Los niveles Para agrodar correctamente El refrigerador Son del 2 Y el 3 Del clima Es templado Con el Valle de México Mantén ventilado El refrigerador Separándolo Por más de 10 centímetros De los muros Y paredes Así como de las fuentes De calor Que dificulten Su correcto funcionamiento Usa lavadoras Y lavavajillas A plena Entonces Aquí hace rato Lo comentábamos Andrés Todo esto Que nosotros A los usuarios Se nos dábamos En trípticos Inclusive cuando existía Luz y fuerza Ahora salen Y con este Pues yo no sé Cómo le llamen Porque dice ella Que no se identifica No dicen a lo que va Solo aquí Pues obviamente Les preguntan En cuánto es A lo que se tiene Pero yo creo Que con esta firma Andrés Tramposamente Lo que están utilizando Porque sabemos Cómo lo manejan Esta empresa Pues es que el usuario Se dé por enterado Y Pues decirle Esto es lo que me debes Y aquí está El acuerdo Que tú tienes Creo que tramposamente Nuevamente están saliendo A hacer Esto Que si es de un beneficio Para el usuario Hay que reconocer También esa parte Si es de un beneficio Estas situaciones Que manejan aquí Del cómo podemos Cuidar nuestro consumo Si es de un gran beneficio Pero yo creo que No No está detrás De todo esto Darle este beneficio A los usuarios Así que aquí Lo que más les interesa Es obtener la firma De los usuarios Claro Están desesperados Por sacar firma El usuario A como del lugar Eso es algo claro Que lo hemos visto En varias actividades Que ellos han emprendido Para sacar la firma De aceptación Del usuario Y eso bueno Ellos ya lo transformarán En otra condición De forma legal Pero mira Yo siento que Esta encuesta Que ellos están realizando Tendría O sería Dices Hay que reconocerlo Pero siempre y cuando El usuario le explicaran Para qué es esa encuesta Cuál es el fin Hacia dónde quieren llegar Si eso fuera En donde van a concientizar Al usuario Voy de acuerdo Pero no es la forma No es lo que ellos Están haciendo Ellos llegan Y como nos dijo Nuestra invitada Nada más Pues venimos de hacer fe Vamos a hacer esta encuesta Pero cuál es el fin De esto Para saber Si los aparatos Que tenemos en casa Son los adecuados Si eso nos está ayudando Para cuidar Nuestro consumo O si alguno De nuestros aparatos Está teniendo Un problema ya Que nos está Acrescentando El consumo De nuestra Vivienda Porque eso lo hacíamos Nosotros Javier Te acordarás Los tomadores de lecturas Cuando llegábamos Al terreno Lo primero que La gente nos preguntaba Por qué Se estaba cobrando Tanto Bueno Nosotros les decíamos Qué aparatos tenían En qué condiciones Estaban Cuánto tiempo Tenía su refrigerador Cuánto tiempo Tenía su horno De microondas O cualquiera De los demás aparatos Y entonces Lo primero que les decíamos Era que tenían Que hacer Primeramente Un censo de carga Y una revisión De la instalación Del usuario Y eso lo tenían Que hacer ellos Eso lo tenían Que correr Por parte de ellos Ese gasto Nosotros Nos hacíamos responsables Hasta el equipo De medición Ya lo interno Era cuestión del usuario Eso era decirle Al usuario Qué es lo que estaba pasando Pero si yo llego Y les hago una encuesta Les hago preguntas Que si tienen Esos aparatos Que si tiene esto Pero no les doy Una explicación Pues de qué sirvió No sirvió de nada A mí sí Porque sé a dónde voy Pero al usuario Qué es lo que nos debería De interesar No sirve de nada Javier Así es Efectivamente Entonces Es ahí O sea efectivamente Lo que decía La usuaria Yo ya dejé La recomendación En que en mi domicilio No se permita Que se haga Y efectivamente Está bien Porque mientras Como tú lo dices A mí no me digas Para qué es Y toda encuesta Yo creo que no te deben De por qué solicitar Una firma ¿No? Porque es una encuesta Al fin y al cabo Si ni el mismo INEGI Cuando tú Te realizan la encuesta Les firmas Que es una dependencia Gubernamental Así es Pues menos A una empresa Que además Siempre hemos Pugnado por esta parte Nunca Se presentan Como tales A través de una Acreditación Entonces aquí Pues tú vienes A hacer una encuesta Está bien Y me vienes A decir ¿Cómo puedo ahorrar La energía eléctrica? Está bien Pero ¿Para qué Requieres de la firma? Y aquí veo yo Que obviamente Se llevan todos Los datos del servicio Dirección RPU Zona Agencia Medidor Sello Y con la firma Pues ¿Qué nos da Entender esto Andrés? Que para ellos Va a pasar a ser Un contrato Así es Un contrato Del servicio Que no tenemos Y que tramposamente A través de esto Lo están Queriendo hacer Así es Por eso decía Que están desesperados Por cualquier Medio De sacar la firma Del usuario Para aceptar Una relación Entre ellos Y el usuario Mismo Así es Hay un comentario Muy importante Que nos hace Nuevamente Nuestro compañero Alejandro García Gracias Alex Por la participación Dice Han tenido curiosidad De leer Las leyendas De los focos Sabradores Una de ellas Hace mención Que no se exponga El mismo A lugares húmedos Como el baño Y eso No lo aclara La Comisión Federal De electricidad Y eso es algo De lo que hemos venido Comentando Y lo que estamos Diciendo ahorita O sea Despliegas Como empresa Un proyecto Y voy a Regalarles Focos ahorradores Para que ya no paguen Tanto Pero por qué no les dices Que también puede haber Una afectación a la salud Puede haber un peligro Un riesgo Y esa parte A ellos no les interesa Yo te puedo asegurar Que a muchos De los del FIDE Porque aquí ya Lo dimos a conocer Hace algunos meses Javier En donde CFE La misma Profeco Y el FIDE Mantenían ya una relación El FIDE Iba a ser El perito Calificado Para saber Si realmente Lo que se estaba haciendo Era algo adecuado Pero ni ellos mismos Si tú les preguntas eso ¿Por qué no debe de haber Un foco ahorrador En un lugar único? No lo saben No lo saben Esa parte ¿Por qué? Porque ellos nada más Como el periquito Tú di que ya llegué Ya llegué Ya llegué Pues entonces es lo que voy a decir Pero no me explicas por qué Y a un animal No se lo puedes explicar Pero estos animales No le explican a la gente Lo que realmente En qué riesgo está Al entregarle un foco ahorrador Y así como eso Pues esta encuesta Javier Así es Así es bueno Y dejamos Qué bueno La recomendación Que le hacemos A todos los usuarios Aquí de la NU Es que no permitan Obviamente Como recomendación Y como cuestionario Creo que está bien No hay ningún problema Pero que no permitan Que les tomen los datos Y mucho menos Que se lleven Su firma del servicio Porque tramposamente Esto lo van a utilizar Como un acuerdo A lo que decía la usuaria A qué es lo que me debes Y es lo que tú estás Para pagar Así es Cuando aquí El principal motivo De la queja Interpuesta Es esto La falta del contrato Y el alto consumo Que me estás cobrando ¿Qué nos puede comentar En ese desrespecto Señor Pedro? ¿Qué es lo que ustedes Están padeciendo Ahí en esta zona En este barrio De estrategia? Pues Yo de mi parte Digo que Que los recibos Que nos están llegando Son muy Muy altos Pues No es lo que consume uno Claro A mí me llegó un recibo De 18 mil pesos Ahí en la torre Y entonces Pues No Yo uno Pues conscientemente Sabemos que Que no se consume tanto Y De por sí Teniendo un aparato Si Tenemos una tienda Y tenemos un aparato Que según es comercial Ya no le cobran a uno Lo que consume Sino Lo Triple O más Entonces En ese aspecto Pues vemos que Que no es justo Pues Que si consumimos Debemos pagar lo que consumimos Por si No ¿Por qué no se cobran Nada más porque Usen un negocio Si yo no refresco ¿Qué se le gana? No se le gana casi nada Y luego pagar tanto de luz Pues no Ese es un ejemplo De lo que estábamos Haciendo hace ratito Javier Una pregunta Señor Pedro Sí En su tienda En su negocio Que usted tiene Allí Su refrigerador Es comercial O es de casa Bueno Ahorita es de casa Pero yo antes Yo tenía una tienda Ajá Y así me llegan Los subos muy carísimos Ahorita yo me fui Para Guerrero Estuve allá Nueve años Y ya regresé Y ahorita Pues quiero empezar Otra vez Con una tiendita Tengo uno de casa Ok Pero ahorita Es que ahí es lo que comentamos Hace ratito Javier La situación Que se vive En muchos En muchos negocios Es que La gente piensa Que el refrigerador Por ser De casa Le van a cobrar La tarifa De casa habitación Pero si le está dando Un uso De comercio Pues ellos De ahí Dicen No sabes qué La tarifa Que nosotros le llamamos La tarifa general La que era la tarifa 2 Le van a Le van a A meter Otro tipo De tarifa más car Y aparte de todo El consumo O el servicio Que le da Usted A ese refrigerador No es lo mismo Que lo que está En su casa En su casa Alrededor de cuántas veces Prendemos Abrimos La puerta Del refrigerador Cuando mucho Unas 15 veces al día No creo que más No No Aproximadamente Yo le puedo asegurar Que esas 15 veces En el lapso De dos horas En su negocio Ya lo abrió Más lo que se acumula El tiempo Que esté trabajando El negocio Entonces Eso es lo que hace Que el consumo Y decía Javier Hace ratito El refrigerador Tiene un generador Que es el motor Para generar ese frío Y que se mantengan Los productos En ese estado ¿No? Y entonces Imagínense Al utilizarlo De más En más ocasiones Y con la tarifa Que está Más cara Pues entonces Obviamente Su consumo Va a ser Mucho más alto Sin contar Que el equipo De mención Pues quién sabe En qué condiciones Estará ¿No? Y aquí seguramente Digo Yo le quiero preguntar Esta parte Usted Como dice Quiere volver a emprender Este negocio Para De alguna manera Pues mantenerse ¿No? No nos dejan Otra salida Muchas veces El servicio ¿El servicio con tarifa Le va a dar Le va a dar un uso Más horas Tengo en cuenta Un pequeño negocio Un pequeño negocio Que no está Dado de alta ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque aún así Para que pase a hacer un negocio Escucharíamos Que todas las tarifas Traposamente Exacto Para que la gente Caiga otra vez Con ellos En los manos De ellos Y pues no nos dejan Si sin tener un contrato No Inclusive Porque no va a ser Un contrato Pero si De alguna manera Es la aceptación Se podría decir ¿No? Claro No existe el contrato Pero si estás aceptando Que yo te pueda dar El servicio Y que te pueda cobrar Esos altos montos Además Más que piden La firma La firma Exacto Eso pues ya Nos compromete Claro Porque inclusive Aunque aquí dice Por ejemplo Que no es el titular Pero si le ponen Relación con el titular Y le pone Su esposo Entonces pues si Sería parte De una copropiedad ¿No? Que tienen Ahora mire La situación En este caso Es que mi hermana Tiene un hijo enfermo Y continuamente La están amenazando Telefónicamente Con que en 10 minutos En media hora Les va a llegar El corte de luz ¿Quién es Quien hace esta amenaza? ¿Directamente con visión O a través de un despacho? A través de La verdad No sé Porque mi hermana Recibe las llamadas Y le dijo A la persona Que le llamó Dice Mire señorita Si no he pagado Es porque no tengo ahorita Si va a venir A cortar la luz Venga y hágalo Yo O sea Esto que le estoy exponiendo Y esta encuesta Es del caso De mi hermana Pero yo también Tengo un caso personal No sé si lo podría Adelante No, no, no Adelante La escuchamos En este momento Resulta A mí en el mes De marzo Me cortaron la luz Ajá Fui a la oficina Que está ahí Por la novena torre Y este Y me dijeron Que mi contrato Ya estaba dado de baja Que porque yo no había pagado Que porque O sea El contrato Que yo hice Con Con compañía de luz Así es Entonces Yo le dije a él A la persona Dice bueno Pero entonces Si me cortan la luz Si me van a cortar la luz Dígame De qué manera Yo puedo Seguir teniendo Mi servicio ¿No? Claro Usted va a pagar Me hizo ahí una cuenta Y usted va a pagar Dos mil trescientos En fracción No recuerdo La cantidad exacta Pero Este No tenía yo No lo pagué Al poquito tiempo No le puedo decir Creo que Una semana Llegaron Y me dijeron Venimos a cortar la luz Porque usted debe tanto Y es para pagar En este momento Entonces yo dije Yo no lo voy a pagar A este tipo ¿No? Porque ¿Cómo me va a cobrar él? ¿A quién me garantiza Mi dinero que yo le dé? Entonces yo le dije a él ¿Sabe qué? Pues yo no tengo dinero Yo ya fui a la oficina Y me dijeron Que hiciera un convenio Pero Me pidieron unos requisitos Y no los he llevado Pero estoy a punto De llevarlos Y voy a ir a hacer Un convenio con ellos No sé Es que Pagar Es ahorita Y le dije Mire señor Están abusando Están abusando Usted 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 Me está amenazando A mí sí me interesa Tener la luz Te voy a decir una cosa Este Este pedido Es mi propiedad Si yo rentara Agarro un chivitas Y me voy a otro lado Pero como es mi propiedad Yo no voy a dejar De 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 estar en mi propiedad Por deberle a usted Dos mil trescientos pesos Claro Pero voy a perder Usted su patrimonio Bueno voy a perder A perder mi patrimonio Que hemos hecho en años Claro Por una cantidad así Estoy dispuesta a pagarla Pero ahorita no lo tengo Entonces se fueron Y eran cuatro tipos Se fueron Y ahí hicieron Haga de cuenta Un Un grupito ahí Se unieron Hablaron algo Entonces Este Para esto Antes yo le había dicho Al señor este Pues mire señor Este No me corte la luz Yo mañana mismo Voy otra vez allá Y arreglo Y me dijo No señora Yo vengo a hacer mi trabajo Estoy haciendo mi trabajo Nada más Ah bueno Entonces el señor se fue Y Ahí se pusieron De acuerdo Algo hablaron Ignoro que se dirían Y se regresó otra vez El fundamiento Y me dice ¿Qué pasó señora? ¿Va a pagar? Y yo No me niego a pagar señor Pero no tengo ¿De dónde le voy a pagar A usted ahorita Si no lo tengo? Este Pues entonces Se le va a cortar la luz Y le dije Mire señor Usted ya me dijo Que viene a hacer tu trabajo Su trabajo es cortarme algo Es cortarla Porque yo ahorita No tengo dinero Entonces ¿Le pedían el pago Ahí en ese momento? No Así abiertamente No Pero me dijo Estas palabras En este momento Usted debe de pagar ¿Qué me daba a entender? Sí, sí, sí Que había que entrarle Con ellos Que había que darle a ellos ¿No? Yo le dije Yo no Aparte de pagarles tanto dinero No le voy a dar a este tipo Algo que Como los policías ¿No? Ya Ahora ya Quienes son mordidas También Entonces Entonces Se va el tipo Y se pone el cinturón Y va al postre Empieza a subir Pero con una lentitud Así como diciendo Escucho ofrecimientos Antes de poder hacerlo Ya voy Ya voy Sí, sí, sí Entonces Llega otra vez otro ¿Qué pasó? Una señora Ya se lo dije señor ¿Me va a cortar la luz? Córtemela No tengo para pagar ahorita Mi préstamo Me lo resuelven Hasta en la semana que entra Porque solicito un préstamo Para poderles pagar Pero no No lo tengo ahorita Córtela De todas maneras Los días que vaya a estar sin luz No me va a pasar nada Y ya fue cuando yo Le cerré la puerta Le digo Haga su trabajo Usted vino a hacerlo Hágalo Le aventé la puerta Y me metí Me cortaron la luz Al día siguiente Yo me dirigí A la A la Oficina Que me queda más cerca Que es la que está cerca Del puente De ahí De Chimalhuacán De la entrada De Neza A Chimalhuacán El puente de Aguas Negras Ya fui ahí Y hablé con la persona Y me dijo Que había que pagar Pagué Le dijeron En tantas horas En seis horas Le van A poner otra vez Chumos 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 Ajá No fueron Pagó los dos mil Trescientos pesos Dos mil Trescientos Y eso ¿Ese monto De cuánto tiempo era O era solo Lo que pasa Es que yo no había pagado Yo me había negado A pagarles Porque yo con ellos No había hecho Un contrato Claro Yo no tenía por qué Para darle a comisión Lo que no Le había solicitado A ellos Así es Usted hizo este pago Y le dijeron Seis horas Para poderle Reconectar Y le reconectaron En ese tiempo No Me reconectaron Al día siguiente Pero ya llegó Una persona De comisión Para esto Los que llegaron Antes No eran De los De los Contratistas Llegó Personal De comisión Y yo no estaba Estaba mi hija Y le dicen a mi hija Oiga señora Dice ¿Quién le hizo Su corte de luz? Dice Pues mire señor No sé Se vinieron Y lo hicieron Mi mamá Fue la que habló Con ellos No, no sé Si se identificaron No sé Y le dijo Esta persona De comisión Es que a usted Le hicieron El corte Con dolo ¿Por qué? Mi hija Le digo No sé Los señores Hablaron con mi mamá Uno desconoce Esa parte ¿No? El porqué Dice Le dijo Esta persona Que llegó A conectar La luz Que no le habían Hecho el corte Como normalmente Lo tienen que hacer Nada más desconectar Sino que le habían Quitado Un pedazo De cable Y le dijo A mi hija Afortunadamente Señora Yo traigo cable Ahora voy a hacer Aquí una unión Y ya le conectó Su luz Pero si yo no Trajera el cable Este corte Me hicieron Con dolo Usted Tenía que esperar Otras 24 horas Para que fuéramos Hacer Para poderse La solicitud Del cable Que le iban a tener Para poderle Reconectar Y es muy importante Que su mamá Nos dijera Quien fue El que hizo El corte de luz Para que nosotros Actuemos En contra de esa persona Pues ni ellos Tienen un control Mucho menos El usuario Nunca Ellos llevan Ellos llevan Un gafete Pero lo llevan Golteado Golteado Y uno Pues En el momento No piensa Oiga Identifíquese conmigo Quien es usted No Porque me va a cortar No tenemos Esa capacidad De preguntar De investigar Ya nos pasa Y entonces Ya tenemos Que ponernos Más vivos Y que bueno Que usted aquí Lo hace Para que la gente Que está escuchando El programa Pues conozca Esa parte Lo que usted dice Que no le vuelva A suceder A otro usuario Lo que ya le sucedió A usted Ahora Ese abuso Por parte En mayo Me llega Un recibo Yo según Finiquité Todo lo que yo debía En marzo En mayo Me llega un recibo Por mil novecientos Y fracción De un trimestre Y yo no sé Aquí si paga Aquí paga Aquí podemos Hay que meterles Nuevamente Entonces Resulta Que me llega Otro recibo Por trescientos Y fracción Si se suponía Que me habían hecho El corte En marzo Yo había liquidado Todo lo del Contra Lo del El chilo anterior El adeudo anterior Ajá El adeudo anterior En mayo Tengo hasta El diez de junio Para pagar Un recibo De trescientos Y fracción Más Los mil novecientos Pesos Fui allá A la compañía De luz Y le digo Oiga Le digo Mire Cuando yo Pagaba Mi consumo Con la otra compañía Mi consumo Era de Máximo 120 Seguimos siendo Los mismos Seguimos teniendo La misma casa Y ahora resulta Que me aumentó Pero de manera Estratosférica Eso no se vale Porque ¿Qué porcentaje Me están elevando? Yo entiendo Que todo esto Tiene un costo Y va subiendo Por Por la economía Por lo que sea Pero no de esta manera Claro Teclea la persona Que me estaba atendiendo Y me muestra Mi medidor Y me dice Aquí estoy con ¿No señora? Aquí no podemos Hacer nada Usted nada más Mire Pag Me señala Los cajeros Que tienen ahí En el entrado Pag Y usted Puede pagar En partes Como usted tenga Pero a usted No le queda más remedio Que pagar Yo ignoraba De este movimiento Y el domingo Encontré En sábado Encontré a una persona Que me hizo Mabor de informarme De esto Y hoy es cuando Empecé a ir A este movimiento Pero a mí Yo no No conocía Esta parte Aparte de eso Yo entiendo Que la energía Cuesta Yo no quiero Que me la regalen Pero tampoco Les voy a estar Pagando cantidades Que están fuera De mi alcance Estamos viviendo En una zona Donde Vamos al día Los comerciantes Yo soy comerciante También Vamos al día Si hoy vendo Y gano Y si hoy no vendo No gané Y primero está Mi comida Que pagarle la luz Y aquí hay una cosa Que es muy importante Comentar Señor Francisca A ustedes Que nos acompañan Y a la audiencia Que nos escucha Hay ocasiones En que el consumo Y se los comento Porque así Lo trabajamos Nosotros Cuando nos llegaba Algún tipo De queja O aclaración Al área De relaciones públicas Nosotros Lo primero Que les pedíamos Era que nos Trajeran la lectura Que estaba En el equipo De medición Les dábamos Un papelito Con los relojes Y les decíamos Nada más Márquenos Donde está indicada Cada flecha En cada reloj Llegaban a la sucursal Nosotros Cotejábamos Esa lectura Que ustedes nos traían Con la que nos había Reportado el tomador De lecturas Y con la que teníamos Registrada Si es que había Algún otro tipo De anotaciones En nuestros registros Pero al margen De eso Generábamos Ahí una orden Para que fuera Una persona Ya sea La persona De contratos Que El supervisor Alguna persona Que nos auxiliara En el área técnica Para que revisara El equipo De medición Porque se daba Mucho un fenómeno De un día Para otro O de un bimestre A otro Se alteraba Mucho El consumo Y si La lectura Que nos Daban Tanto ustedes Como la que teníamos Registrada Pues era La normal Y entonces En teoría Ese era el consumo Que ustedes tenían Que pagar Pero muchas ocasiones Ya sea El equipo De medición O la instalación En ese lapso De tiempo Entraba En una fase De descompostura Y entonces Era lo que nosotros Teníamos que determinar Al Terminarle al usuario Para decirle Nosotros ya mandamos A nuestro agente especial Y él nos reporta Que el equipo De medición Está mal Hay que cambiarlo Le tomábamos Un pago a cuenta De lo que ustedes Venían pagando Y se hacía Todo el trámite Técnico Y administrativo Pero si el problema Era la instalación Entonces Ahí si El problema Lo tenían ustedes Que corregir Podíamos hacer Algún trámite Administrativo Para apoyar Y que no fuera Una cantidad Como usted ahorita Lo acaba de decir De mil y tantos pesos Cuando venían pagando Un promedio De 300 400 pesos ¿No? Se incrementaba A más de 400% Entonces era mucho Entonces si Podíamos hacer algo Pero Si les dejamos Muy claro Que es el punto Que es lo que les estaba Provocando Esos altos consumos Cosa que esta empresa No está haciendo Y usted lo acaba de decir Aquí está la lectura Corresponde a lo que Nos reportaron No hay de otra Más que pagar Páguenlo Mensual Semanal Diario Como quiera Pero lo tienen que pagar Y eso es lo que No estamos de acuerdo A mí que me digan Que debo de pagar algo Pero que me lo demuestren Y si el problema Lo estoy ocasionando Yo pues tendría Entonces que asumir Esa parte Pero también La empresa Tiene una parte social Que es apoyarlos También Y esta empresa Por ningún lado Vemos esa parte No sé que Opines tú Javier Al respecto No si Lo que tú Lo que tú bien señalas En esta parte De que al usuario No le dan otra salida Más que pague No hay Ni la situación Que ella comenta Yo pagué 2300 Por un adeudo A lo mejor De un año Y después Le llegan Un mimestre 1800 O sea Lo que ella dice Y la bandera Que se maneja Aquí en la asamblea No es No pagar Es pagar Lo justo Y pagar Una tarifa Acuerda Con la necesidad O sea Una tarifa Justa Que es uno De los Ejes de lucha De esta asamblea Nacional de usuarios De la energía eléctrica O sea Hace rato También lo decía Atinadamente Pedro No nos estamos Negando a pagar Pero yo quiero Pagar lo que es justo Lo que Mi negocio O mi pequeño negocio Me da Para pagar O sea Como me cobras algo O como tu gobierno Dices Que estás apoyando Al pequeño Y mediano comercio Cuando a través De estas altas Tarifas eléctricas Pues que le dejas Otra salida Más que cerrar No hay otra salida Hace rato Lo comentaba Andrés Pues que negocio Es díganos Para emprender uno Porque pues que negocio Le va a dar Para tener esos montos Y poder pagar Los 18 mil pesos Que dice usted Que le está llegando El recibo Pues ni un gran negocio Yo creo que los da Andrés Para pagar esos montos Tan altos Aquí lo que si nos quedó Muy claro Es que don Pedro Es un gran empresario Eso si nos quedó Muy claro Don Pedro Es un gran empresario Que dice Híjole Que buen negocio Pero Un gran empresario Pobre No tiene más Para los 18 Así es Así es bueno Ya nada más Por último Andrés Ya estamos Por terminar el programa Hacerles una última pregunta A los tres Y como un último comentario ¿Qué respaldo Han encontrado ustedes Con la NUE Y por qué es que se acercaron A la NUE Quien quiera comenzar Que les díganme Adelante don Pedro Ya está usted ahí preparado Muy bien Bueno Nosotros nos asignamos Ahí a la NUE Porque Pues ahí nos Dicen que Nos van a ayudar Pues en este Exactamente Cuando uno le llega A una tarifa muy alta Todos esos problemas No puede Uno Pues pagar Como van a pagar Uno Esa cantidad Entonces Especialmente Por eso Nos informamos Ahí nos Nos informan Pues De que No dejemos Que Vayan Y nos Pongan Como Están poniendo Mufas Están diciendo Que no permitamos Eso Que Según Nos Están diciendo Que Borrón Y cuenta Nueva Pero Mientras Caemos Nada más Y después Nos van a cobrar Igual Entonces Eso es Lo que Estamos Evitando Pues Por eso Estamos Con la Coordinadora Y en esa Parte Hay que ser Claros No hay Borrón Y cuenta Nueva Ellos Ya sacaron Por ahí Un documento En el que Dicen Que ellos No pueden Porque Ellos No son Autoridad Que Quien Lo puede Hacer Es la Secretaría De Hacienda Porque Es la Que Pacta Las 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 Que Los Pagos Y que Ellos No lo Pueden Hacer Entonces Es un Engaño Lo que Están Haciendo Que Según Esto Dicen De aquí Borrón Y cuenta Nueva Lo que Decía hace Rato También Muy Atinado A Señora Francisca Es Pues Si Me Cobraron Eso Pero Después Me Llego Un recibo Más Caro Entonces No hay borrón Y cuenta Nueva Como lo dicen Hay que Tener cuidado Con esa Parte También Mire No He Escuchado Por ahí En la Colonia Que Si Hay un Adeudo Aunque No sea De la Persona Que Vive Ahí Tiene Que Pagarlo Para Que Le Puedan Hacer Un Contrato O Ponerle Una Instalación Yo También Me Afilié A Esta Asociación Porque Yo No puedo Pagar La Cantidad Que Dicen Necesito Yo Que Haya Una Manera En La Cual Yo Me Pueda Respaldar Para Que Estos Tipos No Me Van Ir A Quitar La Luz A A Me La Quitar Yo Tengo Dos Nietecitos Uno De Mis Hijos Es Padre Soltero Y Pues Tenemos Dos Nietecitos Ahí Y Tenemos Que Ver Por Ellos Nosotros Como Grandes Nos Prendemos Una Velita Y Nos Sentamos Por Ahí Y Ya Ya La Hicimos Pero Los Niños No No Lo Ven Así Entonces A Mí Por Eso Me Interesa Bastante Tener La Energía Eléctrica Toda La Vida Hemos Vido Así Yo Estoy Empezando Que Si Nos Apoyan Que Si A ver Unirnos No Nada Más Para La Luz Para Otras Cosas Verdad Porque Estamos Dejando Que Este Señor Peña Imponga Las Cosas Sobre Todo Eso Impone Él Impone Él No Dice Él No Va Al Congreso Y Pide Respanden Me Ayúdenme O Denme Su Apoyo No Él Dice Es Esto Punto Es Es Autoritario El Señor Así Estamos Viendo Nosotros Como Usuarios De Esta De Esta Energía Que En lugar De Querer Beneficiar Al Pueblo Nos Está Fregando Así De Sencillo Nos Está Fregando Porque Nos Está Cobrando Cobros Que Están Fuera Del Alcance De Nuestra Clase Social Así Es Yo No Vivo En Las Lomas Porque No Tengo Para Pagar Un Unos Impuestos Ahí Yo Vivo En Chimaluacán Porque Es Ahí Donde Me Alcanzo Para Comprar Un Pedazo De Tierra Entonces Si Yo Vivo En Un Lugar De Alguna Manera Marginado Porque Me Cobran Tarifas De Clase Mundial Dicen Ellos Pues Si Porque De Clase No Tiene Nada Y De Mundial Tampoco Ni El Fútbol Juegan Así Que No Pueden Llamada De Ese Tema Mejor Le Hablamos Que Adelante Gregorio Pues Yo Me Yo Me Afilié A esta Al Esme Porque Aparte Que Se me Hace Injusto La Tarifa Que Ellos Cobran No Yo No Creo Que No Más Es De Una Sino Que Es Del Pueblo Que Que Sepa Que Que El Pueblo El Gobierno Está Abusando Con Su Con Pues Con Su Autoridad O Con Lo Que Sea No Solamente Tenemos El Problema De La Luz Tenemos Muchos Problemas En Están Creando Sus Propias Revoluciones En Sus Propios Estados Para Que Ahora Si Que Todos Los Estados Y No No Haya Un Golpe Un Golpe De Estado Un Golpe Debe Ser Un Golpe De País Para Que Todos Peleen Por Sus Derechos Y No Pues No Ahora Si Que No Nos Vean La Cara De Guad No Nos Sepamos Defender Y No Solamente Como Dice Como Dice La Compañera No Solamente Es En El Municipio De Chimalhuacán También Hay Delegaciones De Ahora Que Ahora Ya Es La Ciudad De México También Hay Delegaciones Que También Es Aquí No No El Abuso No Solamente Es A Las Personas De Ahora Si Que De Municipios Del Estado De México También A Varias Personas Pero Son Personas Que Pues Que Deben De Pelear ¿No? O sea Y Deben De Defenderse Porque No Es Justo Que Es Que Unidos Si Podemos Hacer Algo Que Hagan Eso Efectivamente Efectivamente No O sea Esto Es Lo Que Tú Dices Parte De La Nue Por Eso Se Han Acercado Ustedes A La Nue O Ese Respaldo Y Lo Que Ustedes Dicen No Nada Más Es El Problema Con Lo Que Respecta A La Energía Eléctrica Es El Problema Del Agua Es El Problema De La Educación Es El Problema De La Salud Es El Problema De Trabajismo Pues Obviamente Ahí Sale Alguien Y Dice Ya Ves Viejo Yo Era Bien Inteligente Te Dije Que Metieras El Negocio Y Lo Dieras De Alta Y Que Por Eso Obtuvimos Nuestra Casa Híjole De Veras Qué Tristeza A veces Escuchar Esos Esos Negocios Cuando Usted Bien Lo Señala Si Yo Trabajo Hoy Obtengo Un Recurso Si No Trabajo No Tengo Ni Para Comer El Día De Hoy Y Creo Que Estamos En La Gran Mayor Yo Creo Que Fácil Un 60 O 70 Por Cento De La población Nos Encontramos En Esa Parte Y Como Decíamos Y Como Lo Hemos Dicho El Rico Más Rico Y El Pobre Más Pobre Pero A Través De Esto Pero Que Nos Queda Por Lo Que Hemos Informado En Muchas Ocasiones Y Casi Adial La Organización La Organización En su Conjunto Es la Que Nos Va A Sacar Adelante Lo Decía Gregorio No Es La Violencia Es Organizarnos También No Nada Más Es Salir Y Violentar Porque Aquí En la Nube No Se Hace Esa Parte No Salimos A Pelear Por Salimos Con La Legalidad En La Mano De Decir Tú Estás Mal Por Y Conforme A Una Tarifa Justa Para Que Pueda Estar A Mi Alcance De Acuerdo A Los Recursos Poderte Estar Pagando Pero Creo Que En Esa Parte Vamos Por Buen Camino Tanto En Las Directrices Que Lleva La Nube Los Alcances Que Se Están Teniendo Con La Lucha Del Esme Y Como Ya Lo Dijo El Secretario General El Usuario Es Una Parte Cooperativa Los Beneficios También Van A Ser Para Los Propios Usuarios Andrés Así Es Así Es Eso Es Claro Y Bueno Pues La Verdad Muy Enriquecedora Todo Lo Nuestro Programa Alcanzamos A Recibir Las Publicaciones De Nuestros Compañeros Humberto Medrano Logan Figo Macbeth Silva Jorge Tobar ML Hub Y Pili Key Que Nos Hicieron Llegar Sus Saludos Y Sus Comentarios Les Agradecemos Mucho También Agradecemos A Nuestras Guardias Y Nuestros Comités Que Han Estado Pendiente De Nuestra Transmisión Allá En Necaxa Nuestros Compañeros Fred Alvarado Santi Esme Y Toño Pasos Que Nos Apoyan En La Retromisión De Nuestra Señal A Través De 103.1 FM Y 104.1 FM Respectivamente A Nuestros Compañeros En Anuelo Morelos Toño Rodríguez Alorzano A Judí Jorge Vargas Y Marco Antonio García A Todos Ellos Les Les Agradecemos Aquí A Los Compañeros Que Estuvieron Colaborando En El Programa De Anuelos Y Fuerza A Nuestro Compañero Juanito De La Cruz A Rafa Muñiz A Todos Ellos Les Agradecemos Nos vemos El Día De Mañana En Otra Emisión De Su Programa Anuelos Y Fuerza Si Muchas Gracias Les damos Las Gracias A los Invitados De Muchos Gracias A Su Participación Aquí En El Programa Y Estamos A Sus Ordenes El Día De Mañana Los Esperamos Aquí A Nombre Del Titular De Este Espacio Mi Compañero Juan Luis González Vargas Y Como Dice Mi Buen Andrés Nos Vemos Mañana A Las Diez En Punto Los Vamos A Dejar Con Nuestro Compañero Eduardo García El Moroco En su Programa Rock En Resistencia En Unos Momentos Ya Tendremos La Señal Con El Compañero Eduardo García Alias El Moroco Te Cortaron La Luz Ya Estás Listo Para Defenderte Si No Es Así Mañana Te Esperamos En La Luz Es Nuestro Derecho 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 Derecho